Ahí tendría que estar empezando, va a empezar a transmitir. Ya, ahí está transmitiendo Danixa para que lo pueda, si me puede ayudar a compartirlo. Ya chicos y chicas, entonces tenemos a Don Luis Quintana. Ah, sí, Don Luis Quintana ya está conectado. Vamos a partir primero con la primera persona que es Vamos a ajustar un poquito esta manilla. Bien, a ver. Ya tenemos a Yoselin Acevedo, va a ser la primera. Ya. Ya, Yoselin, te voy a compartir entonces el plano para que puedas revisar. Dame un minutito. Entonces, te vamos a compartir el plano para que podamos ver ya, ahí estamos con el plano Yoselin. Ya. Ya, Yoselin. Entonces, ¿qué decisiones has tomado? ¿Has revisado lo que hemos subido por el grupo? ¿Tienes alguna consulta a la constructora? No, miren, lo único que me interesa es que sea un segundo piso. Que no llegue tanto el sol que llegamos. Ya. Don Luis, ahí a ver si le puede hacer recomendaciones de un segundo piso que no le llegue tanto el sol, de algún edificio y departamentos. ¿Tienes algún edificio de preferencia, Yoselin? No, la verdad que no. Puede ser entre el cuarto, el sexto. Gracias. Entre el cuarto y el sexto. Ya. Voy a desconectar ahí ya. Entre el cuarto y el sexto, Don Luis, ¿algún departamento? O sea, en esos edificios, ¿alguno que no llegue tanto el sol? Si le puedes decir un poco. En el edificio cuatro, los que están sobre el trece. El edificio cuatro, los que están, ¿cómo? Sobre el departamento trece. Sobre el departamento trece, o sea, estos de acá, no les llegaría tanto el sol. No es el tres, el cuatro. Ah, el cuatro. Este de acá. Sobre el departamento trece. Ya. de los veintitrés, veintitrés, treinta y tres, cuarenta y tres, cincuenta y tres, no les llegaría tanto el sol. Claro, llegaría un poco en la tarde. Le llegaría el sol de tarde, nomás, Yoselin. Ah, ya. Sí, pero que sea segundo piso. Por favor. Claudia, el edificio cuatro, el veintitrés está disponible. El veintitrés está disponible, el edificio cuatro. Ya, sí. ¿Estás segura con esa? Es el que está aquí, mira. Sí. Acá estoy redondeando, este es el edificio cuatro, segundo piso, veintitrés. Sí, perfecto. Entonces, el enunciado que compartió, tienes que señalar tu decisión con el enunciado que compartió Danixa en el chat. Ya, yo, Yoselin Acevedo Contreras, RUT 18298681-K, escojo el departamento número veintitrés del segundo piso del edificio cuatro y estoy conforme con mi elección. Yoselin, se inició para confirmar el edificio cuatro, segundo piso, el departamento veintitrés. ¿Eso es correcto? Sí. Ya, perfecto. Gracias, Yoselin. Una consulta siguiente. Es necesario que tenga la cámara conectada porque estoy trabajando en este momento. De hecho, si quieres, te puedes también desconectar, ya que el edificio tu departamento no habría problema que te puedas desconectar también, ¿ya? Listo, muchas gracias. Ya, Ya, después tenemos a Daniel Polibor y a Teresa Mesa que nos vamos a ir a la ruleta para ver quién de los dos primero va a empezar. Daniel, Daniel Polibor y Teresa Mesa para que estén conectados. Voy a compartir la ruleta. Daniel Polibor y Teresa Mesa ¿Están atentos Daniel Polibor y Teresa Mesa? Sí. Ya, voy a hacer girar la ruleta para ver quién de ustedes empiezan primero. Ya, Daniel Polibor empieza y después la sigue Teresa Mesa. Ya, Daniel, te voy a compartir el plano para que estés atento. Ya, ok. Tengo pensado en el Block 6, por favor. Ya, Block 6, que es el que está acá. El 54. El 54, que sería este de acá, o sea, para este lado. no está ocupado Claudia, ¿cierto? Está disponible. ¿Está disponible? Sí. Ya, consulta a Don Luis. ¿Ese departamento le llega sol en la mañana, no más, ¿cierto? ¿O le llega también sol por el costado en la tarde? No, en la mañana solamente y después le llega como en diagonal del lado norte, así, pero. Ah, ya, ok, ya, sí, me quedo con, me quedo con ese. Ya, perfecto. Gracias, Luis. ¿Cuál es el que tiene que señalar con el enunciado, confirmar su elección? Ya, ok. Yo, Daniel Coliburo Labra, RUT 18, 786-930-7, elijo el departamento 54, del piso 5 del edificio 6 y estoy conforme con mi elección. Ya, confirmo, edificio 6, quinto piso, departamento 54. Sí. ¿Correcto? Ya, Daniel, ahí estaría un montón, ¿se no tiene ninguna otra duda más, ¿cierto? No, ninguna. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Ya, señora Teresa. Es tu turno. Ya. ¿Dónde está que no la pegó? Ah, pues yo aquí estoy, yo la veo. No, pero ¿estás con la cámara? Sí. Sí, tengo la cámara. Sí se ve, Diana. Sí se ve. Sí se ve. Papá, hola, Diego. Aló, ¿me escuchan? Yo, en el audio está apagado. Yo, yo no. Yo no, no se escucha. Ahí sí, no sé. Sí, ahora sí. Ahora sí se escucha y se ve. ahora sí. Ya, diga. Ahora sí, ¿qué edificio, tienes alguna duda? Mira, yo también quiero algo que no sea, ojalá no le pegue el sol. Y estaba viendo, yo creo que en el 4, no sé si en el 4 queda algún primer piso. ¿En el edificio 4? ¿Sí queda un segundo piso? No, primer piso. Claudia. Queda el 11 y el 13. ¿Y de los 2, ¿cuál le pega menos sol? Don Luis. En el 13. En el 13. Ya, el 13 entonces el primer piso. O sea, este de acá, el que estoy aquí encerrando en un círculo, ¿lo ves? Sí. Ya. Un poquito de sol en la tarde, no más, casi nada. Ah, ya. Bueno, no me gusta el sol. Ya, perfecto. Entonces, ¿tiene alguna otra duda? No, eso nomás es estar frente al estacionamiento, ¿cierto? Don Luis, ¿me puede ayudar? Sí, está frente al estacionamiento. Ya. Ya, perfecto. Ya, señora Teresa, entonces, con el enunciado, se señala en su elección. Ya. Yo, Teresa Isabel, Mesa Quilodrán, RUT 13 8 2 9 5 6 1 raya 3. Elijo el departamento 13 del edificio 4 y estoy conforme con mi elección. Perfecto. Confirmo, Teresa. Edificio 4, primer piso, departamento 13, ¿está bien? Sí. Ya, perfecto. Ya, señora Teresa, ahí estaríamos. Ya, ¿me puedo desconectar? No hay ningún problema que se desconecte. Hasta luego, gracias. Hasta luego. seguimos con Moira Coliboro y Vanessa Muñoz, que se van a la ruleta. ¿Vamos compartir la ruleta? Sí. Sí. Entonces, tenemos a Moira, Moira Coliboro y Vanessa Muñoz. Moira Coliboro va a ir primero y después Vanessa. Ya, señora Moira. Aquí estoy. Aquí está. Ya, voy a compartir el plano para que lo pueda revisar. Ya, Moira. ¿Alguna duda que quieras hacer? ¿Alguna consulta? ¿O te tienes claro? ¿Esas opciones? A ver, del edificio... Espérenme. Sí, con calma. Del edificio 6, segundo piso 23 o 24, ¿hay uno de esos desocupados? 23 o 24. ¿Hay alguno desocupado? El 23. El 23, el que aquí estoy enredondeando. El que está ahí, ya. Claro, el que don Luis señala que es con extractor en el baño. Claro. El que estoy aquí encerrando en un círculo, para este lado. Me ubico en ese lado, sí. del edificio 2. ¿De cuál más quieres ver? Del edificio 2. Ya, edificio... Edificio 2. ¿Qué es este de acá? Sí, está disponible 23 o 33. 23 o 33, que sería para este lado. Sí. Ya, el 23 o el... El 33 solamente. Está disponible solamente el 33. Para este lado. Ese me gustaría. Ya. Del edificio 2, el 33, tercer piso. Sí, pero... edificio... edificio 2, departamento... 33, ¿cierto? 33. Tercer piso, el que está aquí en esta zona donde yo estoy aquí, encerrando con un circulito. Del edificio 2, departamento 33, si no me equivoco, ¿es cierto? Sí. Ya. Sí, con ese. Ya, Moira, entonces, con el enunciado, me señala su decisión. Yo, Moira Coliboro Labra, Ruth, 17, 943, 734-1, elijo el departamento número 33 del piso 3 del edificio 2, y estoy conforme con mi elección. Ya, perfecto. Confirmo entonces, edificio 2, tercer piso, departamento 33, ¿es correcto? Sí. Ya, perfecto, Moira, muchas gracias. gracias a ustedes. Ya, Vanessa Muñoz, seguimos contigo. Sí, acá, en el, en el edificio 1, edificio 1, que es el que está acá, este de acá, ¿ya? ¿ya? el departamento 53, ¿53? Sí. ¿El que está acá? Ya ahí. Claro, sí, eso. ¿Está disponible? ¿Es el edificio 1, departamento 53? Sí, está disponible. Ya, perfecto. Sí, ese. Ya, ¿tienes alguna duda o que hacerla, don Luis? No, no, ninguna. Ya. Entonces, Vanessa, tienes que confirmarlo con el, eh, enunciado. Ya, eh, yo, Vanessa Muñoz León, RUT 11 millones 830, 473, guión K, elijo el departamento 53 del piso 5, del piso 5, del edificio 1, y estoy conforme con mi selección. Perfecto, Vanessa, confirmo, edificio 1, quinto piso, departamento 53, ¿es correcto? Sí. Ya, perfecto, Vanessa, ahí estaríamos. Ya. Ya. Gracias. De nada. Seguimos con, Francisca, Cavichun y María José, sea que voy a hacer la pasada por la ruleta, para ver quién es la que elige primero. ya. Entonces, tiramos a correr la ruleta. Francisca, y después María José, sea, Francisca. Ya. Voy a conectar el plano. Ya, Francisca. Yo quiero el departamento 34, del edificio 2, del piso 3. edificio 2. Este es el edificio 2, departamento 34, que es el que va para este lado. Sí. ¿Correcto? Está disponible. ¿Está disponible? Sí. Perfecto. Ya, Francisca, entonces sería para este lado, en el edificio 2. ¿Alguna duda que le quiera hacer a don Luis? No. Ya, completamente segura, entonces. Sí. Ya, Francisca, con el enunciado, ¿cómo señala su elección? Ya. Yo, Francisca Ancapichuna Barta, RUT 17275393-0, elijo el departamento número 34, del piso 3, del edificio 2, y estoy conforme con mi selección. Perfecto. Entonces, confirmo tu elección. Edificio 2, tercer piso del departamento 34, ¿es correcto? 24, sí. Ya. Ya, Francisca, entonces terminamos con tu elección. Gracias. Nena, María José Sea, le toca, su turno. Ya. Eh, pregunta, eh, el edificio 3, piso 3, lado calle 1, ¿está disponible? Disculpa, no te escuché, ¿edificio? Edificio 5. Edificio 5, el que está acá, ya. 3, el de la esquina. El edificio, el piso 3, ¿tú me hiciste? Piso 3, ¿y el otro? Ese. Este de acá, el que estoy apuntando aquí con la flecha. No, donde dice 12. Ah, el de atrás. El 33, está ocupado. No, el 32. 32 está ocupado. El 22, 32, 32, 32 y 42, creo. Solamente está disponible el primer piso. El piso 3. De esa esquina. Está ocupado. ¿Con el primer piso? El primer piso es el único que está disponible. O sea, estaría disponible el edificio 5, departamento 12, este de acá, el que estoy encerrando en un circulito, estaría disponible. Ya, y del edificio 6, está disponible el piso 3. El piso 3. El piso 3. Ahí sí me pueden ayudar, chicas, con qué disponible está en el piso 3, el edificio 6, o don Luis. El 33 y el 34 del edificio 6, están disponibles. O sea, el 33, que sería este lado, y el 34, para este lado, donde estoy encerrando, del edificio 6. El 34 y 33. El 34, que está acá, donde estoy encerrando el circulito, y aquí después 33, donde también estoy encerrando. Y del edificio, del edificio 5. El puro primer piso de esa torre. El primer piso, tú dices que sí está disponible. ¿Quién tenemos disponible en el edificio 5? En el edificio 5, están disponibles los primeros pisos. El segundo piso, el 21, 23 y 24. 21, 23 y 24, ya. Y el tercero, el 31 y el 34. 31 y 34. 31 y 34. Y después el cuarto, el 41, 43 y 44. 41, 43, y 44. Ya, entonces, del edificio 5, ¿ya? Donde, donde dice 3, sí creo. Sí. ¿El piso 3 está disponible? ¿El piso, el cuál? ¿Qué departamento? ¿El piso 3? No, el cuarto piso está disponible, el 43, para esa ubicación. El cuarto, ¿y qué? ¿Y el primer piso, que el 13? ¿Dónde sale el 12, queda el piso disponible? ¿Y dónde está el 12, tiene solamente el primer piso disponible en ese lado? Sí, solamente el primer piso. ¿El edificio 6? ¿El? ¿El 6? ¿El? ¿Pero buscas algo en particular? Me refiero a, ¿buscas algo que te llegue el sol? ¿Que no te llegue el sol? ¿Qué? 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 ¿Que le llegue el sol en el piso 3? Ya, ¿Que le llegue el sol en el piso 3, don Luis? ¿Ahí si nos puede ayudar? En el 6 está disponible el 33 y 34. El 33 y el 34, que son para este lado. El 33, el que tiene el baño con extractor, y el 34, el que no, o sea, el que tiene ventana. El 34. Y va para el... Tiene harto sol el 34. El 34 tiene harto sol, según lo que señala don Luis. Eso en la mañana. En la mañana, sí. ¿Y algo que le llegue sol en la tarde? Tendría que ser al final. El... A ver. El 12. El 6. El 6. Tendría que ser el... Tendría que ser el... Tendría que ser el 6, el 22, o el 42, que están disponibles. Espérame, ¿En el 6? ¿Edificio 6? El 22 o el 42. El 22, que sería para este lado, y el 42, que también sería para este lado, que es donde aquí estoy señalando con un círculo. ¿Lo dejes? Sí, el 42. Sí, el 42. Ya, ¿Qué da para la calle? Primera. Sí. Ese tiene solo en la tarde. Esa es la... Pregunta, la... La... No es como en la terraza, sino el balcón da para la calle, ¿cierto? Y da para la calle. Ya. Es entonces. Ya, el 42 del edificio 6. Sí. ¿Correcto? El piso... No, el 4. El 4. Es el piso 4. Ya. Sí. Ya, María José, señálame el enunciado. Yo, María José, sea Morales, Ruth 173561172, elijo el departamento número 42 del piso 4 del edificio 6, y estoy conforme con mi elección. Perfecto. Confirmo elección. Edificio 6, cuarto piso, departamento 42, ¿es correcto? Sí. Así es. Ya, María José, entonces ahí estaríamos. Gracias. De nada. Ya. Después seguimos con Macarena Canelo. Hola, buenas tardes. Ya, Macarena. El edificio 3, quedan pisos, edificio 3, acá está. Claudia o don Luis, si me pueden ayudar para ver qué edificios, o sea, qué departamentos están disponibles. En el tercer piso, ¿hay? En el tercer piso. El 31 y el 32. 31 y el 32, edificio 3. 31, que está para este lado, y 32, que está para este otro lado. ¿Y en el segundo piso? El segundo piso. ¿Cuánto? 21 y 22. 21 y 22. 21 y 22, o sea, las de esta corrida, también. Ya, el 31 me dijo, ¿cierto? El tercer piso, el 31, sería, ¿cuál? el que yo estoy aquí encerrándolo en un círculo, para este lado, y el edificio 3, para este otro lado, el que da para la calle Coruña. Este sería el 32. Este el 32, acá. En el tercer piso. Tercer piso. Ese. Ya. ¿Ese entonces? Sí. Ya. Macarena, entonces, si querés me pronunciado, selección. Yo, Macarena Canelo, 16, 754, 150, y on K, elijo el departamento número 3, del tercer piso, el departamento 32. Ya, perfecto. Entonces, ahí estaríamos, confirmo elección, edificio 3, tercer piso, departamento 32, ¿correcto? Sí. Ya. Sí, correcto. Gracias. Ya. Seguimos con, Christian Leighton, Christian Leighton. Sí, acá estoy. ¿Me escucha bien? Ya. Sí, la escucho bien. Ya. Súper. ¡Ay! Seguimos. Ya. En la torre número 4. Torre número 4, que sería esta de aquí. Sí. En el quinto piso. Disponibles en el quinto piso. Están todos disponibles. Están todos disponibles. Están todos disponibles. Ya. Sí. Ahí. ¿Cuál? Ya estoy entre el 51 será y el 54. 51, quinto piso. 51 sería este de acá. Sí. Y el 54, ¿qué sería este de acá? Sí. A los dos le llega el sol. Bueno, no más que el uno más. No sé, don Luis, si le puede señalar el tema del sol. 51 tiene un poco más de sol que el otro. Está el que está acá. Ya. Ya. Ese entonces voy a elegir. Ya. Edificio 4, departamento 51, quinto piso. Entonces, departamento 51. Del piso 5, del edificio... Ya. Yo, Cristiane Leito, Moraga, RUT17-566-722-9, elijo el departamento número 51, del piso número 5, del edificio número 4. Y estoy de acuerdo y conforme con la elección. Perfecto. Confirmo entonces elección, Cristiane. Edificio 4, quinto piso, departamento 51, ¿es correcto? Sí. Ya. Perfecto. Ya, gracias. Ya, de nada. Johanna, te interrumpo un poquitito que justo recibí un llamado del trabajo. Necesito que me confirmes la elección de Macarena Canelo. Macarena Canelo es el edificio 3, departamento 32, tercer piso. Edificio 3, 42. No, 32. 32. 32, tercer piso. Ya, muchas gracias. Ya, de nada. Ya, entonces seguimos con, nos vamos a la ruleta con, eh, Nicolás Valladares, Judith Barraza, Camila Figueroa, Luis Yanka, Elizabeth Lorca, y Ailín Ramírez para ver quiénes son las personas que están ahí primero en la lección. Me voy a, me voy a, me voy a, me voy a dar un rato el plato para irnos a la ruleta. Ya, vamos a irnos entonces, vamos a notar los nombres de estas personas, Nicolás Valladares, hasta Ailín. Ya, chicos, entonces atentos para ver sus turnos. Primer turno, Luis Yanka. Segundo turno, Elizabeth Lorca. Tercer turno, Camila Figueroa. Cuarto turno, Judith Barraza. Quinto turno, Nicolás Valladares, y después tenemos Ailín Ramírez. Entonces comenzamos con Luis Yanka. Vamos a, Luis Yanka, si se puede, voy a conectar, ahí está, ahí lo veo. Voy a conectar el plano. Buenas tardes. Y haga las consultas. No, quería ver si en el, en el edificio 1, 33. El edificio 1, departamento 33, está disponible. Está disponible. Sí. Sí, ese quiere. Ese quiere, el que está aquí encerrándolo en círculo, no miento. Ahí llega harto sol, ¿cierto? En la tarde. El 31 me dijo, el 33. En la tarde llega sola y el 33, sí. Es el 33 el que dijo, ¿cierto? Sí. El que está acá. Sí. Ah, ya. En la tarde tiene sola. Sí, sí. Ya, don Luis. Sí. Eh, yo, don Luis Yanka, el RUT 11 millones, 992, 348, eh, escojo el, en el edificio 1, departamento 33, tercer piso. Y estoy conforme con mi decisión. Perfecto. Entonces tenemos que, confirmando, edificio 1, tercer piso, departamento 33, ¿correcto? Sí. Ya, perfecto, don Luis. Ya, muchas gracias. De nada, ahora seguimos con Elizabeth Lorca. Aquí estamos. Ya, Elizabeth. Eh, la torre 6. Damos un minutito, que se me, ay, se me pegó el, damos un minutito. Ya, ahí está. Ya Elizabeth. En la torre 6, ¿queda algún tercer piso para, para el lado del estacionamiento o para calle primera? Queda el 32, 34. ¿Cuánto? 33 y 34. Que son los que están acá, 33. Los que están al lado. Este de acá y 34. Bien. Esos son los que están disponibles. El 34 queda hacia el estacionamiento, ¿verdad? Mirando hacia el estacionamiento. Sí. Disculpe, la Elizabeth tiene prendido el video, no me aparece. Sí, acá está. Ah, Elizabeth. Me aparece sin, que tiene desconectado el video. Elizabeth Lorca me aparece a mí su imagen. Sí. Pero con el micrófono apagado. No está encendido. No se aparece, no sé por qué está ahí. Qué raro, porque yo la escucho y la veo. Sí, a mí también me parece que está en apagado, pero se escucha por eso. Qué raro. No, de este problema de la conexión, porque por lo menos yo la veo acá, y de hecho aparece con el micrófono, o sea, aparece con el micrófono, o sea, aparece con el micrófono conectado, pero sale que se escucha. Debe ser algún problema ahí técnico. Ya. Digamos, entonces, Elizabeth, me había dicho el... 34, que queda hacia el estacionamiento, ¿verdad? Es este que está acá, que yo le estoy apuntando, 34, y está aquí el estacionamiento. No veo el mapa. ¿No lo ve? No. ¿No se ve, chicas? Sí se ve. Voy a volver a proyectarlo. ¿Se ve ahí, Elizabeth? Eli, estás en el celular. Se desconectó. Ah, ya, debe ser un problema de conexión de ella, entonces, porque la imagen sí se ve. Y se desconectó. Ahora. Ahí está Elizabeth. Ahora sí. ¿Ve el plano? Sí, sí, ahora lo veo. Ya, el 34 es el que estoy aquí encerrando en un círculo del edificio 6. ¿Lo ve? Sí. Ya, y ese es el que usted quiere que apunta para el estacionamiento. Sí, exacto. Ya, ¿es el que quiere usted? Sí. Ya, perfecto. Entonces, Elizabeth, señáleme el... para poder confirmar. Ya. Yo, Elizabeth, deorca huayquil, root 11.880.954-8, elijo el departamento número 34 del piso, del tercer piso, del edificio 6. y estoy conforme con mi elección. Perfecto, confirmo. Edificio 6, tercer piso, departamento 34, ¿es así? Sí. Perfecto. Ya, Elizabeth, ahí estaríamos. después seguimos con Camila Figueroa. Sí. Camila Figueroa. ¿Tienen el del edificio 1, en el lado 13, hay algo desocupado? Toma un minutito, Camila, ¿sabes qué? No te veo. Estoy con cámara vendida. Ahí estás, Camila, ya, perfecto. ¿Cuál mes, dijiste? En el edificio 1, en el lado 13, hay desocupado. El 43, cuarto piso. Eso sería... Toma un minutito. Ese le llega sol, ¿cierto? En la tarde. ¿Este de acá? Y en la tarde le llega sol. ¿Pero es por el sol como de las 5 de la tarde? Sí, por el lado de la entrada le llega un poco en la mañana y en la tarde le da otro poco de sol. ¿Y después qué otro le llega el sol? ¿De qué edificio? No sé, cualquiera, más que todo es el sol el que me... que llegue harto sol. Son los que están al otro lado, por ejemplo, en el edificio 1 son los que están del lado del 11, el 12, en el edificio 11 y 12 también son los que más sol le da y en el edificio Satan. Son todos los que van hacia el lado derecho, por ese lado aparece el sol porque ahí está dibujado el sol como va dando la vuelta, ahí arriba se ve. Ah, claro, aquí. Así se mueve el sol. O sea, aparece desde acá, va desde la calle Ignacio Carrera Tinto y sigue, 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 pasa por Coruña y después sigue, 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 termina aquí en primera. es el recorrido del sol. Ya el edificio 43, el del primer edificio. El primer edificio, el edificio 1, departamento 43, el que está aquí. Sí, ese mismo. El que está como casi al frente de la sede, bueno, no al frente de la sede porque está al cuarto piso, pero aquí está. 43. Ya, perfecto. Entonces, Camila, me tienes que señalar el enunciado para poder confirmar elecciones. Ya, yo, Camila Figueroa, Ruth 17, 492, 12 y 1, guión 6, elijo el departamento número 1 del piso 4, ay, me equivoqué. No te preocupes, hazlo de nuevo. Ya, yo, Camila Figueroa, Ruth 17, 492, 261, guión 6, elijo el departamento número 43 del piso 4 del edificio 1. Y es que conforme con mi elección. Perfecto. Entonces, confirmo elección, edificio 1, cuarto piso, departamento 43, ¿es correcto? Sí. Ya, perfecto. Ya, Camila, estaríamos contigo. Seguimos con Judith Barraza, ¿cómo estás? Hola. Hola, Judith. Ya. Haga las consultas, o si ya tiene su decisión tomada. Quería el departamento 6, o sea, el edificio 6, el 24, el número 24, ¿lo tiene desocupado? Ocupado. Está ocupado. Y el de más arriba, el 44, está desocupado. El 44, el cuarto piso del edificio 6, dice don Luis que está desocupado. Ya, ese. Ya, que es el que, me dijo 44, que el que sería para este lado. Para el lado del estacionamiento. Sí. Efectivamente. Ya. Entonces, Judith Barraza, se tiene que señalar el enunciado. Ya. Yo, Judith Barraza, Canimilo, RUT, 12 millones, 770, 499, guión 6, elijo el departamento, 44, 4, el piso 4, edificio 6. ¿Y está conforme o no? Sí, estoy conforme con mi selección. Ya, entonces, confirmo, edificio 6, cuarto piso, departamento 44, ¿es así, Judith? 44. ¿Sí? Ya. Seguimos entonces con Nicolás Falladares. Hola, ¿se escucha? Sí, ahí lo escucho, Nicolás. Ok. Quería consultar si estaba disponible el edificio 4, el 33, ¿cuál? 43. El 43, que sería acá, para este lado. Está disponible. Sí, está disponible. ¿Está disponible? Sí. ¿Ese entonces? Sí. Ya. Yo, Nicolás Falladares, RUT, 19, 469, 103, guión 3, elijo el departamento número 43, del piso 4, del edificio 4, y estoy conforme con mi elección. Perfecto. Confirmo, edificio 4, cuarto piso, departamento 43, ¿es así? Sí, correcto. Ya. Ok. Gracias, Nicolás. Y seguimos con Ailín Ramírez. Ailín Ramírez. Voy a activar su audio. ¿Se escucha? Sí, ¿la escucho? Sí. Ya. Del blog 6, el 21, está disponible. ¿El que da para este lado? Sí. Está ocupado. El 21, está ocupado. Ya. Del mismo 6, el 22. Que es el que está para este lado. Está disponible. El 22. Sí, está disponible. Segundo piso. Ese le llega el solcito en la tarde, ¿no? ¿Don Luis? Sí, le llega el sol en la tarde, pero hay un muro de contención que está más o menos cerca del departamento. Ah, hay un muro. Ya, ya, déjeme, a ver entonces, del 41 del blog 6 también, no sé si está disponible, yo no lo tengo, ¿eh? Ese también le llega alto el sol. Pero está, está ocupado. Está ocupado. Y del, del edificio 2, que da hacia calle Ignacio Carrera Pinto, ¿hay algún? ¿Están todos? No quedan para este lado. ¿Quedan? No, no quedan. El 32. Es el que está para este lado. Sí. Ya. Hay ahí, el, 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 sería el 21, ¿no? El 21 del edificio 2. 21 del edificio 2 está ocupado. Sí, está ocupado. Todos los, de ese lugar están listos. Ya. Uy, chuta, ¿no? Del 3, el 23. El 23 sería para este lado. Está ocupado. Quedan 21 y 22. 21 y 22 quedan disponibles en el edificio 3. El segundo piso. 1 y 22. 2 y 1 y 22. Ya, ya. En el cuarto piso del edificio 3 están todos disponibles. Ya, lo que pasa es que mi idea era como segundo piso, pero mirando hacia alguna calle. del edificio 6, el muro de contención queda muy, que se ve, se tapa mucho. Sí, queda, queda cerca. Entonces tendría que, ya, y el, el 12 del edificio 5. El 12 del edificio 5, que sería, no miento, sería este. Claro, esa parte, claro, la parte que da para atrás. La esquina. ¿Eh? Ese está bien, porque ese no tiene muro alto. Ya, ¿y ese está disponible? Lo que sí, lo que sí, eh, no, no, ese está bien, porque ese no tiene muro. La calle está más baja. Ya, ¿pero qué piso busca? ¿Primer piso, estará ese? Sí, ya está. Ya, ese, ese entonces. El edificio 5, departamento 12. Edificio 5, departamento 12. ¿El que estoy, el que estoy aquí encerrando en un círculo, ese? Ese mismo. Ya, perfecto. Ya, entonces. El, ya, otra consulta. El sol, ¿a ese, a ese, a ese edificio, ese departamento, ¿llega sol algo? Sí, llega en la tarde. Ya, super. Ya. Ya, entonces, eh, el 12 del número, ese es, no, el 5. Claro, del 5, eh, el departamento 12. Ah, Del piso 1. Ah, del piso 1. Aquí está, ya, sí, este es el edificio, este es el edificio 5, el que estoy encerrando en un círculo, este es el departamento 12, el que estoy encerrando en otro círculo, más acá. Ya, ese es el que tú vas a querer. Sí. Del primer piso. Del primer piso. Ya. Ya. Ya, ya. Ailín Ramírez, Liena. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? 18236066-K, elijo el departamento número 12, del piso 1, del edificio 5, y estoy conforme con mi elección. Perfecto, confirmo entonces, edificio 5, primer piso, departamento 12, ¿es correcto? Correcto. Ya, entonces estaríamos Ailín. Muchas gracias. Ya, de nada. Ya. Ahí estaríamos listos. Disculpe. Bueno. Disculpe, Camila Figueroa. Camila. Una consulta, el, el, el once del edificio 5, ¿está disponible? El once, el once del edificio 5, está disponible. Ese es el primer piso. Sí, ya se le llega sol. El once del edificio 5, también le llega sol en la tarde, no en la mañana. Ah, ya, ¿lo puedo cambiar? Sí, porque ya es la última, así que no, tú habías elegido, el edificio 1, el edificio 1, el 33, tercer piso, ¿ese habías elegido tú? No, el 43. Ah, disculpa. Uno, piso 4. No, disculpa, estaba viendo a Luis Llanta. Sí, estaba viendo a Luis Llanta, disculpa. Sí, aquí está, Camila Figueroa, edificio 1, departamento 43, piso 4, habías elegido. Sí, ya, sí, pero prefiero primer piso, si es como hay disponible primer piso. Ya, ¿de qué edificio era el que te lleva? Del 5. Ya, me he esperado. Entonces, me tienes que decir que te vas a retractar de tu, de tu decisión y vas a cambiar el cambio. Ya, yo, Camila Figueroa, Ruth 17492, 12 y 1 y 6, me retracto de mi elección del departamento 43, del piso 4, del edificio 1. Ya. ¿Y el hijo ahí, del tiro? Sí. El hijo, el departamento 11, del piso, del piso 1, del edificio 5. Ya, esperado. Ok, del edificio 5. Entonces, yo nos podría mostrar ahí en pantalla, para confirmarle, en el dibujito. Dame un minuto. Ay, ya se había salido. Ahí. Ya, entonces, elegiste el edificio 5, departamento 11, que este de acá. Sí. El que tiene el baño con extractor. Sí. Ya, este de acá, el 11, primer piso, este de acá, el que estoy justo encerrado, que en un círculo. Sí. Ya. ¿Estás completamente segura? Sí, estoy completamente segura. Ya. Entonces, ahí lo confirmamos, reconfirmo, edificio 5, primer piso, departamento 11, Camila Figueroa, ¿es correcto? Sí, correcto. Ya, chicas. Gracias. Ya, ahí estaríamos entonces. me quedo con la directiva, el resto se puede desconectar. Ella, la niña que se, que eligió recién, tenía el 1, edificio 1, 43, ¿no es cierto? Exacto. Ese hay que borrar, hay que borrarlo. Ese quedó libre. Ese quedó libre. Y queda, y queda tomado el edificio 5, departamento 11, primer piso. Sí, ya. Ya, yo me lo digo. Ya. El resto se puede desconectar, menos la directiva. Ya, chao, buenas tardes. Chao. Ya, ahí nos quedamos. ya chiquillas. Voy a eliminar el, voy a parar en la transmisión. ya chiquillas. ya chiquillas. ¡Gracias!